... Es imperativo conjurar el fuego de la guerra que amenaza con reactivarse en el territorio nacional cuando hasta hace poco avanzaba a paso seguro el desescalamiento del conflicto. Las conversaciones de paz no progresarán con baños de sangre, Presidente Santos. La movilización de paz no progresarán con baños de sangre porque la llegada del periodista Romeo todavía no está definida la hora de llegada. La movilización de paz no progresarán con baños de sangre. Quedó que la movilización de paz no progresarán con baños de sangre. ¡Gracias!